Entonces, los ejercicios que te voy a sacar son así, ¿vale? Aparte de simple, pues te van a poner a lo mejor esto Tienen una multiplicación y una división, ¿vale? Entonces, tienes que aplicar primero la regla de la multiplicación cuando tienes la misma base Esto sería 2 elevado a 7 Y luego se restan los exponentes ¿Vale? Para aplicar dos reglas O te van a poner 3 elevado a 2 elevado a 4 Dividido 3 elevado a 5 Esto sería 3 elevado a 8 Dividido 3 elevado a 5 Sería esta ¿Vale? O te van a poner así, que se vuelva loco, el que sea Te voy a poner, para aplicar las otras reglas también 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4 Dividido 6 elevado a 2 Estoy secado con esto Pues aplico la primera regla pero al revés Esto sería como 6 elevado a 4 ¿Vale? Pues aquí se restan los exponentes 4 menos 2, 2 ¿Vale? Es lo que te voy a sacar hoy Nos quiero Nos quiero